Camino al monte Calvario Sube el dulce redentor Sancando bajo tu cabeza Traspasada de dolor Una corona de espinas Pobre su hermosa cabeza Que tejieron con vileza Unas manos asesinas Que tejieron con vileza Unas manos asesinas Puedes comprender acaso Mundo perverso y perdido El amor que te ha tenido Ese que marca la cruz Puedes escribir la historia Y dar vidas de dolor Hallarás lo más amor Del que nos tuvo Jesús Hallarás lo más amor Del que nos tuvo Jesús El de marchar silencioso en medio de tanta gente que cumple a sus colegas le engarnece en su rostro, le engarnece a los ojos y elevar su vista al cielo diciendo nada de ese bueno ellos no saben lo que hacen diciendo padre se vuelvo ellos no saben lo que hacen al comprender salvador que fue por mi que sufriste que por mi causa te viste traspasado de dolor, hoy si comprendo el amor que a mi alma le tuviste si fue por mi que moriste, por mi yo quiero vivir si por mi que moriste, por mi yo quiero vivir por mi que moriste